Oh yeah Es hora de causar estragos viejo Estuve esperando esto desde hace años No quedará de otra más que matarte pendejo Te convertirás en su mascota ¿Cómo se hacía esta madre? Y bueno Cuando se casan Mamá No sé ustedes pero a mí me da miedo No sé si para que Y dime ¿Qué intenciones tienes con mi hija e hijo? Comenzamos mal Oh bueno pues No tengo intenciones de hacerle daño Y tal vez Oh no estoy muerto Ay cabrón Pinche virgen Cállate tú eres gay Que gay güey mames Oh de verdad ¿Qué? ¿Qué chingados fue eso? Que no mames cabrón Que pinche vergüenza me das Una cosa ¿Qué te pasa estúpido? ¿Sabes con quién te estás metiendo?